Lo que vamos a hacer es, a través de los mantras, que ahora Miguel va a explicar de qué se trata un poco, ir pudiendo relajarnos, vamos a ir cantando, los que se animan también desde su casa pueden cantar, son mantras súper simples, pero fundamentalmente también es un poco lo que vienen haciendo, estimo que es ir conectándose con uno mismo y como consecuencia con el agradecimiento personal de cada uno, de cada una. A través de la música, en este caso, en este estímulo. Entonces, para nosotros, y Miguel después les voy a contar un poco el recorrido de él, la música, por lo menos para mí, es un pilar fundamental en mi vida. Pienso y vivo todo a través de la música, me parece una herramienta y una manera de vivir que es increíble. Así que un poquito la invitación de este estímulo es simplemente soltar todos los prejuicios, soltar el qué estoy cantando, el cómo estoy cantando, el cómo deberían ser las cosas o cómo creo que son las cosas. Soltar cualquier etiqueta, concepto que pueda llegar a tener y simplemente entregarse a la vibración, entregarse al sonido con total sinceridad y con total inocencia. Como cuando un chico canta, ¿vieron los chicos chiquititos que se pueden acantar de la nada alguna canción? Y no hay otra cosa que simplemente ese cantar y esa gana de disfrutar del momento. Así que un poco el espíritu que nos motiva a este estímulo y que nos gustaría compartirles es cantar nada más. O por supuesto van a estar escuchando, pero a la medida que se vayan animando, no importa concretamente qué estamos cantando, sino quedarnos con eso, el cantar. El cantar algo tan primitivo y tan humano y tan natural más que humano, porque no es solo humano el cantar. Así que ahora a mí me va a explicar un poquito más de qué se trata la actividad. Hola, buenas noches, gracias por su presencia. Bueno, Kevin dijo un montón de cosas. No sé si... Básicamente... El camino de los mantras es un camino hacia el silencio. A través de los sonidos vamos profundizando en nosotros y llegamos a un silencio que no tiene que ver con tener la mente apagada o en blanco. El silencio que nosotros arribamos a través del sonido es un estado de expansión tan grande que los pensamientos van a seguir estando ahí, porque la naturaleza de la mente es pensar, pero van a ser muy pequeñitos en ese océano que generamos. Entonces nos vamos a sentir con mucho espacio. Y cuando tenemos espacio nos sentimos libres. Y donde hay libertad amanece la creatividad. Entonces es muy lindo poder entregarse a la experiencia y asombrarse con lo que aparezca, sea lo que fuera. Muchas veces cantamos mantras que están en el lenguaje sánscrito, que para los occidentales no es un lenguaje muy conocido. Y eso es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque como la mente trata de entender y no entiende, dice, no tengo trabajo acá. Y se relaja, como que se relaja así. Y se entrega a las vibraciones. Y las vibraciones van mucho más allá del intelecto. Las vibraciones nos atraviesan completamente. Y van a ver que vamos a estar repitiendo y repitiendo estos sonidos. Y esa repetición va a empezar a simpatizar o a estar en sintonía con nuestros ritmos internos. Nosotros somos todo ritmo. Ritmo cardíaco, ritmo respiratorio, ritmo circulatorio, ritmo de reproducción celular. Todos son ritmos. Y cuando estamos expuestos a algo que es constante, como que todos nuestros ritmos se armonizan con eso. Por eso, cuando terminamos de cantar, quedamos como en un estado de bienestar. Y no es nada que nosotros desde afuera les estemos haciendo, ofreciendo, sino que es algo que ustedes van a encontrar adentro, que es la posibilidad de generar ese estado. Y una vez que lo experimentas, una vez ya, pase lo que pase, sabés que existe. Y que de alguna manera vas a poder volver a ese lugar. Y ese estado de paz, en realidad, es lo que nosotros somos. Como dice Kevin, que está buenísimo, la mente va a querer cantar bien, cantar igual, repetir, va a decir, no entendí que... Escuchemos a la mente que va a pensar todo eso, pero no le demos bolilla. Simplemente lo escuchamos y repetimos estos sonidos. No es lo mismo cantar que no cantar, porque nosotros estamos expresando y movilizando adentro nuestro muchas cosas. Entonces les vamos a proponer que se sientan en una posición cómoda, que tomemos una inhalación profunda, y salemos todo el aire. Una vez más, inhalo. Y al exhalar, vamos relajando los hombros, los párpados. Inhalamos profundo, pero sin forzar. Y al exhalar, dejamos caer el peso de nuestro cuerpo hacia la tierra. Inhalamos y nuestro cuerpo se expande. Y al exhalar, se relaja. Inhalamos y exhalamos. Por la nariz. Y comenzamos a reconocer el ritmo de nuestra respiración. Llevamos la tensión al aire que ingresa por la nariz. Inhalamos. Y vemos como esa temperatura cambia. Manteniendo los ojos cerrados. Manteniendo los ojos. Manteniendo los ojos. Om Namah Shivaya Shiva Om Namah Shivaya 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 Shiva Om Namah Shivaya 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 Shiva Om Om Namah Shivaya 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 Shiva Om Nama Shiva Ya Om Nama Shiva Ya Shiva Om Nama Shiva Ya Om Nama Shiva Ya Shiva Om Nama Shiva Ya Om Nama Shiva Ya Om Nama Shiva Ya Om Nama Shiva Ya Shiva Om Nama Shiva Ya Om Nama Shiva Ya Shiva Om Nama Shiva Ya 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 Shiva U Om Nama Shiva Ya Om Nama Shiva Ya Om Nama Shiva Ya Om Nama Shiva Ya Shiva Om Nama Shiva Ya Om Nama Shiva Ya Om Nama Shiva Ya Om Nama Shibaya, Shibamu Om Nama Shibaya Om Nama Shibaya, Shibamu Om Nama Shibaya Om Nama Shibaya, Shibamu Om Nama Shibaya Om Nama Shibaya Om Nama Shibaya Amén. MAMASHI BAYO 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 ¡Namá Shibayam! Amén. Mantenemos los ojos cerrados. 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 ¿Cómo están? ¿Bien? Se puede meditar con música. Se puede meditar con mantras. Y no solamente el silencio puede percibirse quedándose quieto, así como estábamos recién. También se puede percibir en el movimiento, en la danza, en el quehacer de cada día. Porque es un estado. No tiene tanto que ver con algo por obtener o lograr. Entonces ahora con Kevin vamos a regalarles un mantra que tiene la energía de Krishna. que en general todos los mantras de Krishna son muy alegres. A él se lo representa siempre con una flauta. Y este personaje es muy alegre. Juega muy lúdico. Celebra todo el tiempo. Entonces este mantra van a ver que es un poco más de moverse. Y entonces si sienten bailar, moverse, pararse, sean libres de hacer lo que sientan, de seguir eso. Es como lo que surge es lo que necesitamos. Es como que todo lo que aparece es nuestra medicina. Entonces tomemos la medicina que tenemos para darnos. Jai Govinda, Jai Gopala, Jai Krishna, Hari Om. Jai Govinda, Jai Gopala, Jai Krishna, Hari Om. Jai Gopala, Krishna, 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 Krishna. Jai Govinda, Jai Gopana, Jai Krishna Hari Om Jai Govinda, Jai Gopana, Jai Krishna Hari Om Jai Govinda, Jai Gopana, Jai Krishna 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 Jai Govinda, Jai Gopana, Jai Krishna Krishna Jai Govinda, Jai Gopana, Jai Krishna Hari Om Jai Gopana, Jai Krishna 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 Jai Gopana, Jai Krishna Krishna Jai Gopana, 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 J Che Guevara, Che Guevara, Che Krishna Haryon Che Guevara, Che Guevara, Che Krishna Haryon Che Guevara, Che Krishna, Che Krishna Che Guevara, Che Krishna, Che Krishna Che Guevara, Che Guevara, Che Guevara 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no.